Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día El Evangelio de San Lucas Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres Descuidan la justicia y el amor de Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos, les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas, ser saludados en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro, cuando hablas así nos insulta también a nosotros Él le respondió Hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, duro, muy duro el relato que Lucas nos trae en este episodio En que Jesús dirigiéndose a los fariseos que presumían de ser justos y cumplideros de la ley Les reprocha que sus actos estén dirigidos realmente a la cara, a la galería de arte Olvidándose lo que realmente importa Jesús enumera una serie de lamentaciones para denunciar dos deformaciones religiosas típicas La hipocresía y la vanidad Y es que cuando las personas se focalizan en el cumplimiento externo meticuloso Suelen dejar atrás, olvidar la justicia y el amor Este duro discurso de Jesús también debe decirnos algo hoy ¿Cuántos de nosotros nos convertimos en cristianos de vitrina? Nos gusta aparentar lo bueno que somos Colocarnos en sitios destacados para que nos vean Que la gente nos admire por lo que aparentamos ser y no somos El Señor nos sigue reclamando justicia de parte de todos los que llevamos el nombre de cristianos El empresario cristiano paga salario justo al trabajador Y el trabajador a su vez cristiano, trabaja con honestidad El cristiano ama de corazón a Dios Cuando no se alegra con la injusticia, sino que se alegra con la verdad Con el progreso material y espiritual de los hermanos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!